Básicamente, Karina Clavijo y La Diversa es una música, uno obviamente compuesta por mí, ¿no? Y son recopilaciones también que he ido haciendo a través del tiempo, de varias músicas que me han impactado, que me han llegado al corazón y que básicamente con un grupo súper hermoso de gente muy bonita, que por eso se llama La Diversa, que viene de diferentes lugares, principalmente de la provincia de Esmeraldas, del pueblo afro esmeraldeño, lo cual a mí ya realmente me llena de emoción, que las mujeres ocupen ese espacio. Hoy hemos venido con una maestra increíble, que es la maestra Rosa Mosquera, una bailarina maravillosa, ya lo van a ver. Viene también gente de Acecho, ahora una fusión con la gente de Argentina también y obviamente la gente de Ecuador, entonces estamos súper contentos, van a ver algo de música afroesmeraldeña, música afroecuatoriana, afrolatina también, géneros diversos y composiciones mías. Entonces, ¿cuáles son los artistas que te han inspirado a vos a lo largo de tu carrera? Bueno, para mí ha sido una cosa muy linda en el sentido de que yo he acudido a los maestros orales, a esta oralidad que hay de los pueblos, entonces tengo que decir maestros que generalmente no serán conocidos en el mundo, pero son conocidos a través de esta transmisión oral para mí. Justamente acaba de morir Papá Roncón, que es un ícono de la cultura esmeraldeña y bueno, con él es como que se destapó una ollita de un montón de maestros. Está Don Nacho ahora también, está Doña Rosa Huila, que es una mujer maravillosa que con su voz ha dado mucho al país, Herodita Huila y un montón de grandes maestros que han formado esta tradición que te digo que pasa, ¿no? Entonces, en cuanto a artista, porque en el pueblo eso no se concibe como arte, ¿no? Siempre se le ha dado una minimización en lo artístico, pero yo creo que la academia ahora está cambiando esa posición y empieza a reconocer valores, técnicas ancestrales y un montón de cosas que están ahí escondidas, dándole valor a la cultura afro y de esta manera haciendo mejor la calidad de vida de todos. ¿Conocías ya a San Carlos o es la primera vez que estás en la ciudad? Mira, sabes que yo tenía que venir el año pasado, pero con todo lo de la pandemia justo hubo un problema de que nosotros, digamos, yo estaba ya, o sea, tenía que estar aquí hace un año, pero no quisimos que no pase eso, sino que queríamos conocer a la gente de San Carlos y más bien una apertura maravillosa, un cariño grandísimo por hacer este espectáculo para la gente. Dijiste también que tuviste o que tenés una fusión con artistas argentinos, ¿en qué te influenció en tu música o en esta obra en especial la música de nuestro país? Verás, más que influir yo en ellos, más que influir ellos en mí, o sea, no es que me ha adaptado a algo de la música argentina, es que como raíces latinoamericanas tenemos mucho en común, esa sería más la verdad, ¿no? O sea, básicamente tienes acá los artistas que son de acá de la música tradicional de aquí y cuando tú ves es un seis por ocho, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a hacer papá, 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 papá. Es como algo que es muy tradicional de aquí. Y cuando tú escuchas la música, por ejemplo, de Ecuador, tú empiezas a ver qué es tatu, chuk, 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 chuk. Y empiezas a sentir que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces ha sido más bien una fusión de experiencias de la propia música tradicional, de una manera bastante orgánica, ¿no? Entonces, ahora para mí fue muy lindo porque vas a ver dos argentinos tocando música ecuatoriana, ¿no? Y eso es algo que a mí por lo menos me llena el corazón, porque es como que un poquito te llevas algo también nuestro, ¿no? Como que lo llevas en tu corazón y en tu cuerpo. Gracias.